¡Qué vocecita! Bueno, lo sabés, estuve una noche... Lo que pasa es que hoy hay un programao, hoy tenemos un programón, porque ahora en un ratito llega Lincoln Gutmann y después viene Mariana Enríquez. Locura total el programa de hoy. Nuestra escritora, hoy por hoy, te diría, la más relevante. La más popular seguro, la más relevante, la favorita de mucha gente. Estoy muy emocionada. Yo también. Mirá, llegué... Mirá cómo queda muy bien, queda como... Les capta el croma. Claro, porque trajiste... Tendrías que haber traído pastillas de otro color. Sí, la verdad. ¿Cómo no se te ocurrió? Voy a comprar unas pastillitas verdes, que yo tengo una ahora, porque estoy muy mal de la bola. Antideóricos. Me parezco, lo decían los calzones rotos. Después igual vamos a... Cuídate la bola. Sí, claro. Pero después vamos al hashtag. Tuve una noche, dijiste... No, dramática. Pero con cara de chichilo vial. No, no, dramática, dramática. Ah, no, perdón. Y el problema con esto es que, bueno, me levanto a la mañana, me hago el tecito, te llevo un termo con un té... Te levantaste jengibre, ya me... Es re jengibre. Me siento re jengibre. Y fui a comprar estas pastillitas, son nueve pastillitas. ¿Cómo sabías que tenías que comprar esas? Son unas genéricas. Yo digo pastillas para la garganta, que son esas que tienen como un tito a menta. Sí. Es que te duermen un poco, todo menos la garganta. Tienen antibióticos, viste que hay algunas que son más picaronas, que tienen antibióticos. No, tienen potencia analgésica. Obvio. Lidocaína, ¿no? Esas cosas. Sí. Benzocaína. Eso, benzocaína. Y menta libre, ¿no? Y le digo... Le digo, ¿cuánto cuesta? Y cuando ve el precio se ríe. Seis lucas cuesta esta porquería. Jodeme. Seis lucas, claro. Palabras mayores. Nueve caramelos. Y aparte se ríe, me dice, son nueve nada más. Pero bueno, igual no se ríe como bardeándome, sino se ríe como se sorprende. No es que dice, oh, boludo, a ver cómo sacas ese seis lucas. Yo ya estoy... ¿Cómo lo puse al enano? Estoy vacunado contra la gripa, ¿eh? Ahora puedo salir a correr. Sí, sí. Disculpame, yo también estoy vacunado contra la gripa. No, pero vos fuiste y yo fui con la tarjeta de la prepaga diciendo que esto no vale. Y me dijo la chica, la joven que me atendió. La muchacha. Sí, me dice, está muy bien porque tu prepaga te cubre el 40%. Le dije, ¿viste? ¿Viste? Que un día me iba a servir son 20.000 pesos. No, yo tomé una pastilla. Con la cobertura. Con el descuento 20.000 pesos, me dijo. Mamita. Sí, claro. ¿Sabés que yo tomé una pastilla? Le contamos a la gente y le damos la bienvenida también. Sí, de esta forma. A quienes se están sumando, a quienes estaban de antes hoy en el chat. Hola, chat. No solamente en YouTube, sino también en Twitch y demás. Que yo tomé una pastilla ahí diariamente. Y cuando fui a comprarla por primera vez me dijeron, no, no te lo cubre la prepaga. ¿Por qué? Porque no creen que sea para vos. ¿Por qué? Pues de viejo. Y yo estaba como, pero yo soy viejo. Sí soy. Claro. Más de viejo. Y bueno, tenés que hacer un trámite que es más fácil sacar la visa chanqui siendo iraní. No puedo creerlo. Que yo le noto de un médico que dice que sos viejo. O sea, es viejo y es iraní. Y bueno, y no, y no. Qué bárbaro. Muy tremendo. Pero bueno, ¿ustedes bien? Muy bien, muy bien. La verdad que sí. Tengo que compartir todo con la gente que nos ve atravesando los días de la semana a los días del mes más duros. Ah, viniste con toda. Para una muller. Ajá. Así que estoy en esas. Para, Jessy, ayer, pues ya tenemos mucha confianza. Claro que sí. Ayer ya nos avisó que hoy iba a estar así. Sí. Que hoy llegó lo primero. Dijo, una barbaridad. Sí. Le digo a las chicas que ven, estoy en el día 2, chicas, ustedes me entienden. Tremendo. ¿Qué sería? ¿Lunes o martes? Viste que siempre está esa discusión de cuándo empieza la semana. La ola está de fiesta. Si empieza el domingo o el lunes. No, yo pensé que te había llegado la VL ayer cuando dijiste no, no me hablen que me ven. Estoy que prefiero la VL. Digo, le vino la VL, claro. Pero igual estamos bien porque hoy, hoy vi un amigo que ustedes conocen un montón. Nico Gutmann nos pone re contentos que venga Nico porque aparte cuando le escribí el otro día, mi primera pregunta es como uno no conoce las cuitas. Le digo, che, Nico, ¿terminaste bien con gelatina? Porque me gustaría invitarlo. Me dijo, terminé perfecto con gelatina así que estoy cuando quieras, pum, venite. Estoy para esa. Y ayer nos confirman que la querida María Enríquez va a venir al programa. Lo cual es garantía no solamente de una nota muy buena. Jessy está nerviosa. Sí, la verdad. Eso me gusta. Es que me pasa que se juntan dos cosas. Primero, que la admiro mucho. Y segundo, que nunca la entrevisté. Entonces es una combinación. No sé si ya lo sabés, si la admirás tanto, tiene que tener un punto débil, digamos, un talón de Aquiles que la haga como cualquiera de nosotros. Yo lo ayudé a Clemen una vez que cuando ya lo habías entrevistado con Martín Cohn y Clemen me decía estoy nervioso, estoy nervioso. Le digo, llévalo al fútbol, llévalo cuando va a la bombonera, llévalo, se va a transformar en un ser en un ser descartable. Pero viste que no. Y sucedió, no funcionó. El truquito. Entró Martín Cohn y Diego de lana le dice algo como y los bosteros y ya el chabón, boom. Se sacó la remera y me dijo, eh, vamos a pelear, qué bosteros. Te corro hasta la estación funebrero, me dijo el filósofo. También sucede que cuando te ves con la persona, te saludás, ya ahí se ablanda algo. A veces yo me quedo tranquila cuando, pero no necesariamente cuando admiro al entrevistado, a veces cuando no lo admiro y no lo conozco, se ablanda algo cuando lo ves, como que conocerla a la persona, verla en persona, ya te da una idea de cómo es. Igual hay algo que es muy bueno que es que a medida que uno va trabajando en los medios, esto le contamos también a quien está escuchando o viendo aquí en Gelatina, es que hay como diferentes categorías de entrevistados. Por ejemplo, a lo largo de todos estos años hubo gente que nunca quise entrevistar porque me va a cagazo. Algunos se murieron el año pasado, de hecho. Y también hubo gente que dije, esta persona no la llamo más porque vienen y temean. Hay gente que es muy meadora. Como esa pregunta es una boludez, o quizás no te lo dicen pero no les gusta. Me arruinas la semana. O maltratan a la producción y vos decís, pero loco, dale. Una vez tuve que correr a uno para decirle, por favor, quedate, no avisaron de abajo. El chabón estaba, no, no, estoy muy eno. Y bueno, en fin, dicho esto, le quiero agradecer a la gente de Me Manda Fuerzas por el día 2. De acá, desde este día 2. ¿Cuántos son? Gente con el día 1 que también está. ¿El día 1? No me vengan con días 1. Qué alivio nuestro, qué bien que estamos. Claro. Tus días 1 no tienen nada que hacer al lado de mi día 2. Claro. El día del hombre es todos los días. Sí, sí. Estoy viendo muchos mensajes de fuerza hermana. Claro. Y cómo no. Y cómo no. Bueno, quieren el chisme ahora de quiénes son las personas de las que hablaste. Posta está Mariano. Sí, sí, a partir de un ratito, porque ahora viene Nico Gutmann y después viene Mariano. O sea, mirá qué programa tenemos hoy. Nunca se dijo esto. Nunca se dijo. Y me estoy tomando un tecito porque cómo me puse... de jengibre. Como la galletita de Toy Story. La galletita de Toy Story. Me traje un termito con un té con miel y es un té de vainilla. Té de vainilla con miel y jengibre. Y miel y jengibre. Te imaginas al sargento Cabral levantándole el caballo San Martín diciendo pará, pará José que voy a tomar un trago de té con jengibre. Yo era esto o no venía. Lo que pasa es que con los invitados que teníamos hoy no iba a no venir. No aflojar, no aflojar. Tremendo. Qué maravilla el jengibre. Siento que es como lo perfecto. La perfección hecha fruta. No sé qué es. Verdura. ¿Qué es? Un brote. Y por eso es perfecto porque si la definimos lo limitamos. Sí. Por eso es perfecto el jengibre. Tiene algo que es tremendo que el primero que prueba el jengibre quizás es ya un chasco. Sí. Que piensa que es una papa. Piensa que es otra clase de tubérculo porque debe ser un tubérculo. Y dice ¿Y este boñeto? Sí. ¡Ah! Franco. Franco boñeto. Pica, te pica. Pero es muy bueno. Ginger. Hace bien a todos. Me gusta el jengibre. Bueno, para ahora vamos a empezar a sé que te voy a pedir primero por un homenaje también a Diego y para que la gente entienda hoy es el día del hincha de Chaca. ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Ah! 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 Sí, esto lo dice Agustín Lorenzo es el día del hincha de Chaca y nos gustaba como para para abrir con una foto emblemática De balada de chiquito Sí, del burrito Rivero teniendo en brazos a una persona de su edad teniendo a su padre en brazos Es como un ¿qué hago? Es esto me agacho yo o lo levanto a él ¿viste? Ese momento de duda Esta foto es increíble ¿De fondo está el mono? Está el mono Navarro Montoya Sí, eso tiene que ser primera división primera A equipazo equipazo ¿Quién es toda esta gente? ¿Me explican? ¿Cómo quién es toda esta gente? ¿Cómo quién es toda esta gente? Yo veo esto y para mí un señor con ropa muy buena vintage nada más Ah, claro Es una pregunta que voy a considerar mañana día 3 Si te pongo chaca el 69 no hagas la pregunta Jessy, eso dice esto es un recital de gatividad Claro, claro Estamos en local support El burrito Rivero Ponelo, ponelo El burrito Rivero es el grande el adulto Sí, sí, claro porque si tenés que llevar a un futbolista para que juegue un partido el técnico va a considerar que le falta coraje Ha pasado alguna vez de todos modos pero viste que están la foto históricamente es la foto viste que te sacás con un nene Aupalo El verbo aupar Aupalo y aupó a un chiquito que hoy debe tener 48 años Sí, sí Un chiquito Él es como el ídolo máximo digamos de Chaca No, no que en la historia No Le cambió Le cambió el semblante Pero no paran de maltratar Yo me voy a tener que retirar una pregunta más de esas que como para mancillar la historia y me levanto y me voy No, pero si está bueno para ver una foto emblemática y para mí esa es una foto histórica Es emblemática Que yo la usaba en otros programas cuando había un momento de emoción veía esa foto para no emocionarme Dicho esto ¿Por qué es el hincha de Chaca? No entiendo Porque es el día del hincha de Chaca Porque habitualmente el día del hincha de suele surgir de hechos coloridos no de hechos fundacionales Claro, ok Y bueno y hubo una vez un partido en el 94 que medio entre cuento de Fontana Rosa tira de polca Sí Y acto escolar donde tenía que jugar Chacarita y Almagro y los dos a los dos los vestía la misma marca y los dos fueron a jugar el partido con camiseta blanca con vivos en ese caso Almagro con celeste y negro y Chaca obviamente con sus colores y se iban a confundir Entonces dijeron cambien los visitantes no tenían otro juego de camisetas Chaca tampoco ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se suspende el partido? No, de ningún modo Ahí aparece el cuento de Fontana Rosa Los hinchas de Chaca le lanzan a sus jugadores camisetas totalmente discontinuadas digamos de distintos modelos de distintos años Los jugadores de Chaca se visten con la camiseta de los hinchas juegan el partido ganan 3 a 2 y a partir de ese día es el día del hinchas Me encanta esta historia Y hay algo doble muy emotivo también de los hinchas de Chaca que es que hay dos tipos de héroes los que tiraron las camisetas y los chabones a los que les robaron las camisetas para poder tirarla digamos Claro como héroe conocido como el héroe indirecto Sí, sí Claro que sí Me gustó Está llegando Nico con un muy buen bigote ¿Querés sentarte? Sí, sí Muy buen bigote Nico Vení Vení porque estamos De los de antes Sí Qué buen bigote Nico Hola Nico ¿Querés sentarte acá para estar más cómodo o para sentirte como en los viejos tiempos? Pará No, me pasa que estoy chequeando A ver ¿Cuánto cambió? Es que cambió mucho Cambió mucho Ah, mirá Cambió mucho Creció Sí O sea, yo estaba esperando Era un lugar al que ¿Viste? Cuando vas todos los días a un lugar y armás una rutina Yo acá estaba solo en algunos momentos Wow Tomando un café fuerte Bien Momentos Y ahora es como otro espacio Es impresionante Sí Se agrandó Sí, sí, sí Es tremendo Lo recondicionamos para vos Gracias Gracias En un momento tuve una charla que fue como Mirá, quiero invitar a Nico Gutmann Así no vamos a poder Contrarreloj Y fue contrarreloj Terminaba ayer a las 11 y media de la noche La verdad que sí O sea, es que es muy loco Muy loco Cambió mucho Ya toda la parte de la heladera Yo tenía rituales acá armados Estabas esperando la cocinita Es como cuando volvés a tu casa donde viviste Y que a tu No, o a tu cuarto lo convirtieron en otra cosa En un gimnasio En un gimnasio que no usan Exacto Y hay tres personas viviendo Ahora hay una casita en el fondo un gatito Cambiaron cosas El gatito yo lo permitía Dentro de Era un tema porque podía arruinar cosas técnicas Los cables Claro, el gato Acá me arruina a mí el gato porque soy alérgico a los gatos Sin problemones Pero así lo acariciás igual Vamos conviviendo Y después comprar la pastillita No, no, estoy Hoy, te digo Yo no tendría que estar acá Yo tendría que haber faltado ¿Qué pasó? Un caballero de la merma Estoy muy mal Estoy muy mal ¿En qué sentido? De resfrío, alergia Ah, boludo Pero, claro Yo te lo cuento Yo soy altamente hipocondríaco Sí, sí Pero muy mal Y es como un dengue especial que se contagia con la mirada Boludo, yo hace tiempo que siento que tengo un dengue que no se manifiesta como se le manifiesta a todos Yo estoy igual, eh Es un dengue leve Un dengue espiritual Sí Como que no me genera fiebre y qué sé yo Pero a mí me desísla la enfermedad y yo empiezo a sentir los síntomas inmediatamente Sí, sí Yo estoy en la misma Ah, ok Entonces por ahí es eso Yo creo que Hay una parte Yo creo que algo hay Pero pará ¿Pero sos hipocondríaco posta? Sí Sufro Es cierto que el hipocondríaco va cambiando de médicos hasta que uno le dice que tiene algo Digamos como que descree del médico cuando le dice que no tiene nada O sea, yo en un momento empecé a gravitar hacia los que me dicen que nada es importante y no tengo nada y son más como acompañantes terapéuticos Pero yo ya descubrí algo muy raro como hipocondríaco que es que no puedo creer en cosas que piensa mi cerebro O sea, cosas que mi cerebro me da como información verídica Yo tengo que desconfiar y decir esto es simplemente un juego mental Es un engaño Que me estoy haciendo Pero es raro el punto en donde no podés creer en algo que sentís y pensás Eso es algo que pasa mucho cuando te haces mala sangre por algo Cuando estás maquinando a la noche y tu cabeza te dice relajá un poco luego lo vas a solucionar ahora y vas a decir ¡No, me quiero hacer problema! Y tenés la contradicción Desalojar ese pensamiento y ponerlo en otro lado Es muy difícil Sí, y más O sea, yo me despierto a la noche y tengo como estos y tengo diálogos internos en donde digo ya parece todo un delirio pero realmente me pasa que digo Bueno, Nico, no esto está pasando en tu cabeza pero no es real O sea, no lo podés creer porque tenés comprobación empírica de muchas veces que vos creíste en algo y no ocurría Entonces no lo creas No lo creas Vos vivís así, Nico Sí, yo vivo así Claro Me encanta porque abriste Bueno, tengo miedo de que ahora tengamos toda esta charla con vos con miedo Ah, entré en una No, no, no Me gustó entrar así Siento que como que fue Era así Al hueso Fue sincero Era pelo Así llegó Nico Es un programa bastante al hueso No, este programa no hay concesiones No hay concesiones Bien No, estamos ahora poniendo música igual Ahora empezamos a poner un poquito más de música Te debe haber pasado Hay que entender el formato Cuando venís de la radio tenés que ir entendiendo el formato y nosotros nos estamos aprendiendo Por lo menos nosotros dos Sí Jessy Soy una joven Jovencita Tiene su, claro No, a mí me O sea, en un momento Yo, claro Una viene de la radio y piensa más en la radio que se yo Yo en un momento empecé ya a dirigirme directamente como a los gritos Es lindo Yo también Ahí es donde haces el quiebre con el hueso Pero que eso nos va a comer a nosotros también O sea, nosotros en un momento vamos a estar mirando así para adelante Acá, acá Yo hago mucho esto De hecho siento que tengo que saludar a la gente de Gelatina Está la gente muy eufórica con tu llegada Hola a la gente de Gelatina Especialmente a los de YouTube No tanto a los de Twitch porque viste que los de Twitch son menos importantes Ah, no sabía eso Para mí vos que estás en Twitch son re importante Pero en realidad No te vayas A ver, ustedes lo saben El rating hoy se mide en YouTube O sea, a mí la gente por gente me da igual La verdad todos estamos mirando números de YouTube Entonces a la buena gente de Twitch Qué dolor O sea, está todo bien pero son menos importantes que los que están en YouTube Son como el padel para el tenis digamos Claro Es el Canadá de YouTube Es el Canadá de YouTube El Uruguay de YouTube Y como que nadie lo registra nadie sabe cuál es el PBI qué sé yo pero están ahí y uno los saluda pero en realidad lo que importa es YouTube Y vos decís estoy para irme un fin de semana a Twitch Y yo lo hacía yo hacía excursiones a Twitch a ver cómo estaban y te miraban así como como, viste barrios Sí, no, no, no ¿Cómo que hace esta persona acá? Mostruitos Deben estar ahora ellos se van poniendo como Ya te oímos Ya te oímos Gran abrazo Gran abrazo A vos que hace Twitch te decimos que te queremos mucho y a vos de YouTube también Apagón total Apagón de redes Apagón de redes También eso pero hay que pelearse con la gente de Twitch también porque hay que tener tensión con ese nuevo medio Me gusta que el Nico nos explica todo esto Sí, claro Porque eres un pibe, joven sos la pibada Yo soy la pibada Sí, soy la pibada Vos nos recién pasaba por lugares en donde trabajamos juntos y pensabas la cantidad de vida que ya vivimos que es muy loco, ¿no? O sea, uno ya es Pasaste por Freire ¿A eso te referís? Sí, pasé por Freire ¿Qué pasó? Siempre que paso con Freire miro y digo yo tuve una vida acá Sí, tuvimos una re vida en una radio que está por acá, claro Era otra vida Y era otra radio Me acuerdo todo la persona de seguridad el tótem El tótem de ProSegur La escalera oficinas con gente todo eso Y ahora Sí Y eras otro tipo vos también y yo también Era otra persona Era más exitoso No, no era más exitoso Pero hay una diferencia Siempre fuiste exitoso Hay una diferencia de edad como para que lo aúpes en un momento tipo Burrito Rivero Sí, sí Claro No, pero sí es cierto que en ese momento yo tenía la edad de Nico ahora probablemente hace 10 años Sí Pero vos estabas así No, vos entraste hace 8 años Estamos hablando cuando laburábamos en Blue Claro A eso nos referimos Es una radio que salía por uno Ah, bacán Por la charlatana Era una charlatana Blue era una charlatana Era una charlatana La charlatana de día Nosotros tenemos la charlatana para no olvidarnos nunca de dónde venimos Está lindo Si no sabés a dónde vas Es la caprichosa de Claro Obviamente Obviamente Es que es caprichosa porque si quiere se queda sin pilas Y si quiere no Es caprichosa Y hay algo que me enseñó Clemen que yo siempre te lo rescato que es que él me dijo si no es gracioso no te rías Yo te dije eso Vos me dijiste eso No me acuerdo eso Para mí eso fue bastante clave porque yo tenía algo cuando hacía notas en CQC que era un programa que salía en algo que se llamaba televisión Y yo me reía exageradamente cuando la gente me decía cosas Y vos me dijiste si no es gracioso si no te da risa no te rías Y a partir de ahí nunca te ríste más hablando conmigo Ahí fuiste honesto y dijiste lo que haces es una mierda Pero fue buen consejo Mirá yo no me acuerdo eso No me acuerdo No me acuerdo Seguís estando de acuerdo Clemen Pero seguramente en un contexto particular en el contexto del trabajo propio Claro Claro A ver hay como una especie de tono televisivo que es medio jaja ante cada cosa que pasa y como que él me tiró algo que yo lo sentí más por la búsqueda de una honestidad No, obvio a mí Nico siempre me cayó bien por eso estamos acá obviamente Llegamos a esto Esto es espectacular Esto es espectacular Vamos a charlar de muchas cosas con Nico porque en realidad que vengas es parte también de una idea que a mí me algo que quiero probar en Hermosa Mañana en HMM porque eventualmente cuando haya 14 programas llamen igual vamos a ver qué hacemos que gente que sea mía venga a charlar ¿Viste? Bien Eso es lo que me gusta a mí que venga a charlar por supuesto que hay temas de la semana que nos traen a cuenta pero a mí me gusta mucho el trabajo que estás haciendo yo creo que en los últimos años encontraste un perfil que lo explotaste muy bien y que te sale muy bien y que creo que en ese perfil sos el que mejor lo hace Gracias Cleven Era para esto no más Qué bueno Ya puedo decir No, no Pero en serio Qué bueno que vine Y me interesa mucho tu mirada de si te digo lo que está pasando es como súper abarcativo pero bueno podemos si querés irnos a los últimos días De lo que está pasando en el país Viste que siempre las preguntas arrancan Hay como hay que poner un contador cuánto se tarda en hablar de mi ley Sí Sí Pero en definitiva estamos medio en la de cómo la ve Me lo preguntó un oculista el otro día Mira Te juro parecía una joda Es un sketch de Larry David No, fue increíble porque me revisa todo se mostró y cuando me estoy yo me dice ¿Cómo la ves? Sí Fue impresionante Te juro A ver Sí, es muy amplia la pregunta Sí, es verdad que el otro día pasó algo que para mí fue novedoso en un sentido más sensorial que es seguramente a ustedes les pasa que están bastante como autoflagelándose con el teléfono ¿no? Hay algo que pasa que es difícil escaparle Sí, sí, obvio que uno está de repente antes de irse a dormir a mí me está costando soltarlo y de repente digo mira este pan hecho con semillas y de repente pasás a ah, mira no sé esta foca que salvaron estos en Nueva Zelanda como pasás por todas las emociones y como que hay algo de eso que cambió el día de la plaza que para mí estuvo muy bueno que tuvo que ver con esto de repente ah somos personas que nos encontramos físicamente y la calle offline la calle offline y de alguna manera tenemos como mucho que ver a mí eso me dio cierto alivio en ese sentido porque me parece que hay algo que tiene la presidencia de mi ley particularmente que es un bombardeo de comunicación muy bien hecho por gente que está muy acostumbrada a lo que sería la calle online y que se me dejó ¿qué pasó? aprovecho esa mini pausa para decirte que ayer hablábamos de algo algo similar y a mí me pasó exactamente lo mismo que sentí y te tiro este pase a ver si te pasa lo mismo que fue la primera vez que sentí que lo concreto y lo real le ganaba a las intenciones de distraer un poco con por ejemplo el video de 12 minutos bueno de hecho el video que saca el gobierno que más allá de todo es un embole es malísimo en términos cinematográficos principalmente es un embole es malísimo me llamó la atención porque claro gente que sí sabe de comunicación y sacaron este video que no tiene no sé el tiempo está mal o sea los datos están todos tirados de una manera desordenada es rarísimo es muy solemne contra un tipo que te está usando la motosierre y de repente sacas un video que morre contra solemne no está conectado con ellos no y es un video que yo creo que en la historia va a quedar un poco olvidado no es un video que haya hecho no sé un cambio cultural a partir de ese video pasó muy de largo el chabón diciendo se me ocurrió a mí lo tremendo me lo van a contar a mí es increíble eso de la braña es muy loco aparte también incurre en una contradicción muy loca que es que ellos te dicen bueno es el video de la memoria completa pero en ningún momento condenan el golpe de estado que interrumpió el orden democrático o sea es incompleto por todo es como muy contradictorio es nuestra mitad la que nos gusta a nosotros dicen bueno los desaparecidos fue todo un negocio o sea te lo ponen todo en esos términos y después terminan pidiendo una indemnización para las familias de las víctimas de la guerrilla entonces como para llegaste al final sí bueno lo puse en 1,5 en Tata Joffre para mí solo 1,5 pero sí me parece que hay cosas que o sea sí es verdad como novedad que de repente yo en redes sociales me puse a ver qué es lo que decían los libertarios el 24 de marzo y decían che qué lindo día para salir con mi nuevo autito y te ponen un video de un falcón verde como cosas así que decías ah bueno esto no lo veía antes y me parece que en algún sentido eso se corrió un poco sin embargo me parece que sigue siendo algo muy minoritario y que en algún sentido fue un error del gobierno plantearlo en esos términos sí sí para mí también también genera esto que es que de repente bueno te plantean una polarización nueva gente que tiene que salir a desmarcarse algunas cosas que no me gustaron como por ejemplo lo de Estela de Carlotto diciendo bueno que cambie y si no que se vaya rápido Estela de Carlotto que para mí es una obviamente institución viviente institución viviente y de repente creo que hay algo de la presión del contexto que la lleva a cometer algo así que yo me parece que no que no se entiende está bueno lo que decís porque también hay una cosa que es que pareciera que no podés pifiar en nada pero no por vos porque cualquier cosa que vos pifies hay un aparato mediático y de redes que te va a hacer mierda para justificar todas las otras barbaridades entiendo lo que decís pero si me parecen súper desmedidas las reacciones que hay con respecto a eso y es lo que me vengo preguntándose bastante es cómo encarar la discusión de la picanteada porque la discusión de la picanteada está todo el tiempo esto que decís vos del Falcon y ayer hubo un intercambio que para mí fue muy llamativo porque tenía que ver con un tuit que había puesto Agustín Romo bajando el precio a la marcha diciendo que la gente ubicase el tuit y se maquillan para ir a por algo que pasó hace 50 años si me pareciera que no les importa una preocupación falsa y alguien le tiró una mujer le tiró con a tu abuela la mató el marido porque era amante le tiró una barbaridad pero una barbaridad muy arriba muy arriba pero en definitiva forma parte de un juego que inauguraron ellos claro y fue la primera vez que me pareció que en ese juego no ganaban es como que tenés que entrar en una medio horrorosa claro pero de repente dije venimos de esto de la calle ganándole esto y de repente gente que se anima a la picanteada es una cosa de la época que yo no la comparto pero en definitiva hasta ahora no vi respuestas más efectivas que las violentas y me preocupa mucho las violentas oralmente lo digo si a mi me parece que en realidad o sea yo trato de no responder a las picanteadas más que nada porque no sé cómo hacerlo como que es difícil para mi el intercambio y siempre uno como que quiere llevarlo a un lugar de datos y de hechos de hecho acá estuvo sentado Agustín Romo y charlamos lo más bien en sentido de no fue una picanteada de ida y vuelta sino que era bueno yo tengo esta idea vos tenés esta idea que pasa ahí me parece que hay algo de esto que te decía al principio que es vivimos en un mundo de redes sociales y ahí hay un problema porque está difícil salir de eso y de hecho una noticia que para mi pasó muy desapercibida estos días es que Instagram ¿esto lo vieron? no lo vieron esta para mi es la noticia más importante de los últimos ¿qué cosa de Instagram? ¿qué cosa de Instagram? es cosa de mi casa yendo a Instagram de donde vivo todos los días esto no se dice enterar pero me interesa comunicarlo a una audiencia grande como la de Gelatina que es Instagram decidió por default en todo el mundo limitar el contenido político Adam Mosseri que es el CEO de Instagram lo dijo y les aseguro que si ahora todos chequean su Instagram tienen limitado todo el contenido político porque ya te lo hacen por default aunque vos no quieras no es que es una opción que vos podés elegir es una decisión de Instagram en general es una decisión de Instagram en general entonces vos tenés la posibilidad de ir a donde dice contenido sugerido busquen donde está y poner no limitar contenido político ahora no sabía ese dato eso es algo que está en Estados Unidos generando toda una discusión porque de repente el New York Times dice pero para no me vas a mostrar más porque lo que dice Instagram es a tus seguidores te muestro pero no te recomiendo más a la gente que no te sigue y al mismo tiempo no saben definir lo que es contenido político claro esto es contenido político esto que estamos haciendo ahora es contenido político o contenido político es un político hablando es muy amplio hay gente que dice que todo es político que yo tomándome un café es un gesto político Raúl Rizo Raúl Rizo y a la bardulería es político bueno entonces bajo la concepción Raúl Rizo debería estar todo limitado pero de todas maneras siempre hay algo arbitrario de pensar que es político y no es político obvio para mí en un punto deja de ser nada es político si todo es político bueno pero es interesante como estamos metidos ahí ahí discurre gran parte de nuestra discusión y también en Exx y toda esa cosa y la verdad que no controlamos eso son reglas que nos cambian todo el tiempo y creo que hay algo esa picanteada que está generada por algo que no somos nosotros que algunos aprovechan mejor que otros pero de repente estás metido como en un contexto que vos no armaste del cual no podés salir y ahí hay una complejidad mayor a la discusión con Romo ¿se entiende? sí, obviamente pero algo que me interesa de esto de Instagram es no conozco los argumentos lo más básico te puedo decir se me ocurre es para diferenciarnos de X ponele para decir una pava pero si lo pienso en términos de elevar el nivel de la discusión o de favorecer ciertos mecanismos democráticos que quedaron viejos comunicacionalmente hablando pensando en cómo las redes se metieron en nuestra vida y cómo hoy te pueden fabricar un candidato cómo pueden difundir una fake news debería tener alguna arista positiva en tanto y en cuanto esté bien hecho ¿qué es que esté bien hecho? no tengo la menor idea lo estoy diciendo casi como por decir algo para equiparar con lo que estaba diciendo antes yo creo que lo hacen por el año de elecciones están en una situación muy polarizada están recibiendo de todos lados acusaciones de favorecer al otro candidato o sea los de Trump diciendo que favorece a Biden los de Biden dicen que favorece a Trump y ellos me parece que es una manera de despegarse en este año de elecciones y decir bueno no nos rompa mala bola nosotros no queremos participar de esto somos una red social de cosas lindas y nada más de pop para divertir macramé entonces eso para mí va a si realmente se hace efectivo va a cambiar bastante el ecosistema en el que vivimos es algo que pasó esta semana y de repente yo sé que por ahí un video que antes tenía cierta llegada ahora no la va a tener y uno medio que cambia los lugares y la forma de discusión en base a eso y te lleva por ahí a hacer algo menos ¿se entiende? digo me parece que hay algo más complejo siempre atrás de nuestra cosa más de 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 cabotaje mirá la data que trajiste Nico yo quería traer una bomba fuerte fue increíble fue increíble muy emocionante llora la charlatana y sonríe la charlatana es títor viste lo que dijo el pibe mi sueño es que en twitter no haya más usuarios sin poder su nombre ah bueno pero eso también o sea vos decís sin nombre de fantasía tampoco claro claro como que pupito feraldi sea jorge pérez digo eso quiero quiero que todos estos pibes claro sean alguien lo sepa todo el mundo claro claro y para estar un poco legitimados también por mi ley todos los usuarios esos no sé empleísta todos esos ya son gente que él banca de alguna manera los reivindicó sí yo creo que hay una o sea hay un estilo presidencial muy de esto del bullying sí me parece que la pelea central es cuando sos gobierno hacer las cosas que tenés que hacer digamos porque la discusión en twitter es una cosa bueno está bien ahora es simbólica es simbólica pero vos llegas batalla cultural el tipo llega al gobierno y a mí lo que más me sorprende es mirar hoy digo sacalo de twitter los niveles de aceptación que tiene en cualquier encuesta de opinión la encuesta de opinión más antimileísta le da un 45% de aprobación la más anti es un montón la más a favor de él le da entre 55 y 60 entonces digo vos tenés uno de los ajustes más grandes de la historia en donde en muy poco tiempo a todos se nos vino bajo el poder adquisitivo y el tipo todavía tiene la mitad de la población diciendo está correcto como si no se hubiera movido el resultado del ballotage ponele es eso entonces toda esta idea que uno tiene está también sustentada en que yo me junto con amigos o escucho empresarios o gente que me dice no pero está bien lo que está haciendo el ajuste fiscal y creo que en gran medida todo ese capital está dado por lo choto que fue el gobierno anterior que de repente te digamos hizo una bandera del gasto de las importaciones el déficit fiscal y que se yo esta idea de que claro el ajuste o reducir el déficit es por si malo de repente llega un tipo te plantea algo distinto y me parece que hay algo de eso como algo de la falta de ideas sin duda obvio el peronismo radicalismo progresismo campo popular en general que hace ideas de que estoy hablando ideas que vos escuchas y decís acá hay algo a lo que puedo subirme por ejemplo no sé un ejemplo de una buena idea que escuché en el último tiempo o que se aplicó en el gobierno anterior más apagando con Juanes al FMI buena idea bien fuera de lo previsible un poco picante resuelve un problema pum tenés una idea nacionalizamos Vicentín la podemos discutir no sé Vicentín es una empresa que recibió fondos de Banco Nación que se yo es una idea después vemos ahora da la sensación que todavía pasa con mucha gente que te dicen pero qué crees o sea criticás al gobierno de mi ley y te dicen pero qué crees que vuelan los anteriores en definitiva hoy la discusión se convierte un poco en eso en eso y para mí el problema con los anteriores es que parecía que no sabían bien qué hacer bueno estaba bastante claro eso no sabían qué hacer entonces esa falta para mí no es como cuando gana Macri que es bueno corrupción 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 acá es más tipo chiste gobierno qué onda y muchos también no entender cómo se maneja la comunicación no entender en la época en la que vivís de Alberto a mucha gente le queda la foto la foto quedó es que la foto fue tremenda la foto quedó ya está porque la foto fue él había construido un capital en base a ser el tío de todos nosotros cuidándonos con las filminas la guitarra muy docente muy docente universitario claro y hay algo de eso que contrasta mucho con mi ley yendo en vuelos comerciales saludando hay algo el valor de los gestuales el valor de los simbólicos que es tremendo no te hace mejor persona pero te hace mejor comunicando yo creo que es esto de nosotros teníamos alguien en común que decía hay que ser y también parecer sí no sé quién pero sí yo creo que era Agus Pano ah sí un amigo nuestro cuando tenías los pies arriba los patas arriba de la mesa te decía hay que ser y también parecer bueno hay algo que me parece que el campo popular tiene que aprender de de mi ley que me parece que mi ley entendió que es hay un hartazgo y unas ganas de mandar todo al carajo de lo que es ese sector que él llama la casta pero que todos sabemos que está ahí hace mil años y que no resuelve cosas que él logra vehiculizar de una manera que el resto no por más de que sus ideas estén beneficiando a las grandes corporaciones sabés que hay discusiones que yo creo que el campo popular se perdió de darlas y que terminó saliendo mal porque vino mi ley y vino a barrer vino con una topadora pero discusiones sobre el estado sobre mejorar al estado sobre mejorar ciertos lugares del estado hacerlo más ágil limpiar si había gente que estaba porque había en algunos lugares sabemos que había gente que quizás no iba y cobraba y demás sí entonces hay discusiones que desde el campo popular no se dieron terminaron quedando en una cuestión de vengo y limpio todo rompo todo claro la discusión del orden fiscal la idea de no gastar al pedo me parece una discusión válida era necesaria en un país donde tenés esta cantidad de pobres y tenés los sueldos a la baja sí y ahora lo que me hace preguntarme es qué debería pasar para que las encuestas cambien para que se pierda un poco la esperanza porque en definitiva en lo concreto el poder adquisitivo bajó mucho las cosas siguen aumentando las prepagas siguen dejando gente afuera bueno ahí hay una cosa que para mí es central para para los próximos meses barra años que es la contradicción intrínseca del modelo de mi ley que se ve en eso que dijiste las prepagas para mí las prepagas son clave porque no sé si lo escucharon hace poco habló Belocopit el dueño de Swiss Medical siempre al borde al borde de la emoción siempre al borde de la emoción sí porque es un chabón que está resignando mucho por vos sí claro y en parte dueño de América también nadie puede ver el esfuerzo no puede con tanto no puede con tanto de alguna otra prepaga más también recientemente no sé compró otra no sé no sé no tengo el dato concreto me habían dicho que ah sí mirá bueno no me animo a firmarlo pero pero para a ver quiero ir a esto de Belocopit él dio una nota las pastillas para qué son para la garganta para la voz perfecto el control está como es para un dengue hay como un es para un dengue que se contagia con la mirada ya te dije eso perfecto y con un par de enfermedades benedias que se contagian con la mirada no está que sea como un código a la pasilla que vos lo comés en silencio nadie dice nada ya la mostré 6 lucas esto 6 lucas este blister estas que son tipo de la garganta sí claro en medio del caramelo el caramelo negro el caramelo negro el caramelo de madera no ahí algo que dijo Belocopit el otro día una nota que para mí fue medio clave para entender el modelo de mi ley y la contradicción Belocopit le preguntan le dicen che las prepagas subieron todo esto chiche gelblum dijo que no puede pagarlas y lo que falta dijo y él dijo el tema es que en argentina se instaló que todos tienen que tener prepagas y las prepagas son un servicio particular para gente que puede pagarlo o sea para un segmento de la población es un lujo ahí yo dije ah chau este es un cambio porque antes los tipos te decían quiero a todos quiero a todos el tipo un vendedor o sea el dueño de una prepa che venía afiliate a mi prepa ahora él te dice sabes que no te quiero ah no no me querés y entonces que pasa y se contradice con el discurso del gobierno que era si liberas todo van a bajar los precios para competir para que vos estés total él te dice nuestro negocio es solo para los que pueden pagarlo y uno dice bueno pará y los que no pueden pagarlo que van al sistema público pero por otro lado vos me estás recortando fondos del sistema público entonces a ver o querés un sistema público fuerte a donde podamos ir todos a atendernos y que la prepaga sea una cosa para no sé un sector ABC1 o ABC si querés o si no esto te va a colapsar porque si vos tenés gente que no te puede pagar la prepaga y después tenés colapsado el sistema público porque por el recorte fiscal vos por un lado le decís al gobierno dejame subir los precios de la prepaga y por el otro lado decís y no quiero que gastes en hospitales entonces que querés se entiende ahí es donde para mi para vos ahí hay una clave de lo que puedes llegar a hacer que en algún momento entre alguna yo digo que cuando vos acercás la lupa a las cosas pasa esto que es que uno dice che esto no cierra vos me decís bueno cuando puede cambiar el humor social a ver es esto es que yo te digo me acerco a esto y te digo este sistema parece estar yendo al choque si claro o sea que que alternativa ves a que un tipo te diga me acaba de cambiar el modelo de negocio yo quiero que vengan solo los ricos y por el otro lado que el sistema público está estallado esa frase es demasiado elocuente también pero por qué no lo es antes en el supermercado por ejemplo por qué no se termina ahí digamos la paciencia de la gente que sigue estando votándolo a favor por ejemplo bueno a mí me parece que tiene que ver con que venimos de dos fracasos muy claros estamos hablando de 10 años de caída del poder adquisitivo 10 años o sea pensá que vos venís de Macri de Macri estaba bastante claro que por lo menos económicamente había sido un gobierno fallido y había sido para mucha gente una frustración gente que realmente creía en eso tenía una gran esperanza sí que tenía mucha esperanza de repente viene un gobierno del peronismo que también generaba un montón de esperanza que generó un montón de esperanza yo me acordaba el otro día en la asunción de Alberto en la plaza era una fiesta una fiesta y de repente llegamos a una nueva frustración y a una nueva sensación de bueno esto tampoco funcionó entonces me parece que vos llegás con un crédito después está la cosa psicológica de que todos creemos que hay que sufrir que es medio como la dieta o el deporte o el amor todos sabemos que hay que sufrir para llegar al lugar que es como una cosa y la verdad a ver uno quisiera que a Millet le vaya bien en su proyecto digamos uno quisiera que al país le vaya bien entonces el presidente está gobernando uno quiere que lo vaya bien es un proyecto de si le va bien hay un montón de gente que le va a ir mal es lo que claro es lo que te plantea es en el caso de tener éxito van a venir inversiones van a venir inversiones en dólares y eso va a cambiar la distribución de pesos y dólares y Argentina no va a estar atrás de todo este tema de déficit e inflación y que se yo ahora si te acercas a eso eso tiene otro problema que te lo digo o sea cuando te acercas como cuando la prepagas la gente no está comprando dólares ahora los que tienen guita para hacerlo no porque confían en el peso porque no es que mi ley llegó y hubo un cambio cultural y ahora los argentinos confiamos en el peso no queremos ahorrar más en dólares no lo que pasa es que vos le diste ventajas tan grandes a los grandes tenedores de pesos para ganar con bonos plazos fijos que todo el mundo siente que cuando el dólar está quieto están ganando en dólares ¿se entiende? o sea vos tenés 100 lucas en un plazo fijo y después tenés 120 el dólar queda quieto y decís ah gané 20 dólares sí claro porque el dólar está fijo ahora en un momento esa gente va a querer capitalizar esos pesos en dólares que es lo que realmente quiere porque no quiere quedar en pesos claro obvio entonces ahí es donde para mí está la contradicción estás dando ventajas extraordinarias en pesos estás teniendo precios europeos para sostener la situación como está y eso no se puede sostener entonces bueno cuando cambia el humor social y algo de todo esto en algún momento a menos que finalmente pase lo que diga mi ley y venga esta lluvia de inversiones y cambiemos culturalmente la gente que tiene la guita afuera la traiga y todo eso que yo realmente hoy no veo que vaya a pasar pero tiene que pasar eso para que le vaya bien sí sí yo la veo la veo compleja la veo bastante compleja pero me encanta hablar con vos me encanta perdón estoy chivando como que me si querés ponerle un poquito de aire pues yo voy a apagar el aire un poquito ah no no ah no no cuidemos la la gola viste los medicamentos viste los medicamentos y te pusiste en arroz no pero te propongo algo pongamos una canción y después escuchamos algunos mensajes que deben estar llegando ahí al whatsapp seguramente alguno no me acuerdo el whatsapp todavía no me lo acuerdo 11 36 69 08 70 gracias manden mensajes está Nico acá también mensajes buena onda para el querido Nico sí manden está la pregunta del millón que después te la vamos a hacer hay una pregunta me encanta hay más de una sí dale estoy ponete no sé tenés a remax y se pone a ver todo para que está está pagado a ver ahí sí buen real estate sí siento que aumentó mucho el valor del metro cuadrado algo que va pasando cuando uno se va poniendo más grande es que entra a zona prop por placer sabes que sí boludo yo entro todo el tiempo a zona prop por placer sabiendo que claro y qué mirás ¿alquileres o...? no casas que estén a la venta y por precios que yo no puedo pagar digamos yo también es como es un tour por sí la locura digamos pero sí estoy entrando mucho de hecho me pasó que bueno chepa mi novia me dice que tengo que dejar hacerlo porque se me vuelve algo adictivo pero para mí es increíble porque ahora tengo estoy medio flasheado también con departamentos antiguos pero no tan antiguos no los de tipo de techos altos sino departamento top pero de los 70 que no están a tan mal precio claro o son caros pero tienen como el huequito para que te sientes alrededor de una falsa pero tendrá contraindicaciones esto que no te lo podés comprar y te deprimís pero no sé capaz que te calma un poco un deseo ahí como mirar vidrieras sí a veces es medio es medio adictivo a mí ¿sabes lo que me pasa? que me meto como en el personaje de que voy a vivir ahí y digo a este baño habría que hacerle obvio ¿qué repasión le haría? ahí ya no esa pared yo la tiraría si es la cocina más grande integras ahí al comedor entonces como que sí ¿por qué no juegan a la play? es un juego es nuestro sims es nuestro sims es nuestro minecraft es nuestro minecraft pero otra cosa que pasa cuando creces es que crees que sos bueno haciendo renovaciones porque cuando ves una propiedad decís esa pared la tiraría porque yo eso lo tengo muy corrupto habría que hacer una arcada sí 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 pero buenas casas en Parque Avellaneda buenas casas en Parque Avellaneda a mí me gusta mucho la zona florida yo viví en florida oíste florida hay mucha cosa en florida sí muy lindo después yo soy muy fan también de ver casitas en el sur como que pero sí la hago la hago la hago porque estoy flasheando a los 50 60 60 que cada vez falta menos ¿no? ibas a decir 50 y te diste cuenta que estamos cerca lo fue horrible pero pero sí eventualmente como que digo esta casita acá enfrente de esta laguna ¿quién te dice? Dios mío yo ahora estuve viendo mucho en Bar del Plata el barrio de los troncos ah entro al barrio de los troncos también boludo es uno de mis shapes increíble el de hacer temporada ¿no? claro ¿cómo le va a Carmen a Carmen Marvieri? salí 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 el perro lo de Bar del Plata es más posible económicamente no sé son caras o sea una una excelente casa en los troncos es un 25 30% más barata que una excelente casa en capital claro eso sí pasa o sea vos ves una casa que vale no sé mucho menos sí pero por eso hay gente que se fue a vivir a Mar del Plata sí claro hay mucha gente que se fue a vivir a Mar del Plata por lo económico yo creo que el valor de la propiedad es más bajo estoy tirando y el resto de las cosas también es más barato como las compras pero pará tengo una anécdota muy buena porque esto no lo hablamos en persona a ver cuando yo cumplí años en octubre mi novia me regala ir a Mar del Plata entonces la primera noche llegamos vamos a un restaurante y veo una pareja de señores una pareja de gente grande que me está mirando pero pasa de largo y al día siguiente en el hotel me los vuelvo a cruzar se me acercan y me dicen somos los papás de Nico Guti estaban en el mismo plan que nosotros no ¿sabes qué fue lo increíble? mi vieja me dice antes de que te saluden no, está Clemente y no nos saludó y le dije ¿puedes te saludar? y me dice pero si me conoce Clemente o sea lo crucé en la radio alguna vez y le digo bueno, espera no me acordás dale la chance de que por ahí no se esté acordando porque no sé si fue un impacto tan fuerte como un rato y y después te saludaron y yo les dije no joda los quiero muchísimo no, pero son muy simpáticos muy buena onda son muy simpáticos sí, obvio sí, pero bueno me quedó eso me quedó que sí me estaban mirando y yo decía me estaban mirando sí porque no los saludaba y después hicieron teatro era un reclamo claro hicieron un reclamo es una vieja táctica judía que tenemos que es tratar de transferirte culpa de alguna manera increíble pero vos no lo absorbiste después le esclavó Mirta le esclavó visto también con la mirada un día tremendo cuando hicieron teatro y sí qué barbolo tremendo tremendo bueno el mundo son a propios muy interesante sí, a mí me encanta yo hago esos como excursiones por ahí también una que hice últimamente pero ya entré como en un loop más como pro de buscar propiedades es mirar casas de celebridades de Hollywood eso ya faló eso es espectacular porque de repente ves que Ellen DeGeneres tiene como ah mira este living no sé todo raro igual lo que estoy diciendo cuentas de arquitectura le puedo preguntar algo al técnico otra vez adelante nos ponemos serios no porque estaban hablando de esto de las propiedades que nunca van a comprar y ni este gobierno ni el anterior ni el próximo no es un tema que esté ni siquiera en la promesa fantaseada esto de no sé un joven que puede alquilar holgadamente o un crédito o tema propiedad bueno andan diciendo que bajaron los alquileres cuando no bajaron está bien pero si los alquileres no bajaron si pasa que en Argentina lo que pasó es que se cortó lo que es el crédito o sea vos tenés un banco que es el banco hipotecario acá hay un tema bastante interesante que es por ejemplo banco hipotecario ¿de quién es? ahí tenés una propuesta no se lo van a comprar te pusieron un zona propuesta no se lo van a comprar mira que pierde la cabeza Nico ¿cuánto estaba? 140 yo te lo consigo por 115 esto es luxury hay que jugar fuerte en esta época mira ahí muy bien trabajado el patio para mí la silla ¿cuánto vale? para mí no es una buena propiedad para mí no es una buena propiedad es una buena propiedad para una persona soltera o empezando a salir con alguien claro mira la parrilla ahora te voy a buscar alguna ya me pongo serio Nico quería hablar de los alquileres del banco hipotecario me gusta porque cuando hablás en serio es un informe es un informe al toque me pongo sí sí me encanta eso tengo el chip en el recorte ¿viste? bueno esto será un recorte hay algo que pasó con el banco hipotecario ¿de quién es el banco hipotecario? les pregunto les pregunto ¿de quién es el Velocopit? todo Velocopit todo Velocopit ¿de quién es? es de Elstein es el titular de IRSA sí tiene un par de cositas si ustedes ven yo opinado uno de los negocios más importantes de IRSA son bueno inmuebles o sea hacen edificios y compran edificios en el centro por ejemplo para alquilar en Airbnb o sea son de los grandes reguladores del mercado entonces fijate como vos tenés a un tipo que de un lado es el gran regulador del mercado y el ganador de que los alquileres se dolaricen en el Airbnb y todo eso y por otro lado es el que debería darte los créditos para comprarte tu casa o sea está de los dos lados de una situación el otro día lo escuchaba a Gervasio de inquilinos agrupados que dijo algo interesante para mí que es dijo culturalmente en Argentina un error que tenemos es el de querer la casa propia no porque sea algo que uno no debería querer sino que dijo está tan lejano a las posibilidades de todos que en realidad nos desordena el reclamo pero a ver digo para volver a tu a tu pregunta o sea si él me está diciendo eso es que está tan lejos la posibilidad que que bueno o sea por ejemplo a ver qué te diría mi ley mi ley te diría si yo ordeno la macro y no tengo una inflación disparada puedo organizar créditos y eventualmente pero tengo que bajarte la inflación y ordenarte pero para eso es cuando seamos Irlanda o ahora dentro de tres años y le va bien no tres años no tres años no pero si es verdad que uno a ver yo tengo un amigo en España que lo mismo que pagaba en alquiler lo está pagando en crédito hipotecario y ya está viviendo en su casa claro digamos me parece que es algo que está todo enganchado incluso sabes que está enganchado el tema del trabajo el trabajo en blanco el trabajo irregular digamos porque allá tenés un trabajo en blanco que acá tenemos cada vez menos por diversas cuestiones pero hay que debatir reforma laboral y todo eso que es una de las deudas también de debate del progresismo y claro el banco te dice ah tenés un trabajo en blanco entonces te confío en vos te doy esta plata y vos me vas pagando todos los meses entonces me parece o sea vos tenés que agarrar el problema de una manera bastante bastante estructural ese es el tema con la casa prop es de fondo es uno de los temas de fondo la casa prop la última que te quiero hacer porque primero fue muy fácil charlar con vos porque que lindo fue tan lindo Nico me encanta me encanta yo la pasé muy bien y obvio nosotros también sé que la gente que está ahí también saben que en instantes va a estar Mariana Enríquez bien está por ahí sí sí va a levantar la vara siempre levanta la vara así que eso está buenísimo pero novedades laborales tuyas la pregunta del millón qué pasa está bueno tu canal digo los podcast 220 me encanta la pregunta porque estoy construyendo un estudio lo cual es financieramente una decisión muy un suicidio rara suicidio comercial sí exactamente es como tirar plata a un pozo ciego sí y va a volver tuvo el programa que hacíamos en gelatina va a volver la otra esta semana que viene no la otra seguramente no puedo terminar de confirmar la fecha porque dependo de cosas pero armamos un estudio espectacular para que vuelva de la misma manera con Sofi y por otro lado estamos haciendo 220 que lo estamos haciendo en vivo y de hecho tenemos una fecha en el picadero esto es muy importante la gente de youtube no la de twitch me gusta porque diega me mira y me dice ve que sos un boludo no 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 pero yo después lo hablamos en casa diega me insiste mucho y yo me cuelgo después lo hablamos en casa fecha en el picadero me vuelvo loco es algo que me hace Tomás Quintín yo por mi no lo haría porque me da pudor él es un loco del escenario él es un loco de todo un loco excelente es un loco y como que de repente te cierra fechas y de repente estás comprometido 12 de abril estamos en el picadero la gente de youtube no la de twitch si pueden venir sería genial nos esperamos ahí obvio buenísimo en platea net se consiguen las entradas gracias por la por favor por el rato me gustó mucho charlar con ustedes es realmente de radio si obvio cuando quieran vuelvo bueno mañana te esperamos a cantos otro día dale pero Nico gracias por venir gracias a ustedes che pongamos un tema porque está Mariana Enríquez así no espera seamos obvios ponerle suel seamos lo más obvio posible ahí va el no de nada ahí está ahora sí si es que tengo una sensación con tus libros que estoy reviviendo algo que me pasaba cuando era adolescente que no nos pasa más con la música porque no es físico pero esta cosa salía el disco del artista que te interesaba que te gustaba ibas corriendo a la disquería me parece que eso se trasladó no sé si solo a los libros pero a los libros se trasladó y en tu caso pasa sale un libro tuyo esto lo sabés sí y vamos vamos a buscarlo vamos corriendo es súper raro te sigue pareciendo raro sí claro es súper con un libro es muy raro porque en general no pasa con un libro pero bueno ya está ya estoy contenta con que pase y ya sí es una cosa para mí rockera no sé sigue teniendo quizás uno se va poniendo grande y busca los gestos rockeros no sí bueno claro es inevitable creo que vos también los buscás ¿no? o hay una cosa como de sostenerlo sí a ver es mi yo no entiendo mucho la cuestión de vos viviste toda la vida de una cierta manera y no entiendo mucho que porque tengas una profesión determinada que se supone que es más seria sí que es escribir en este caso o porque tengas una edad determinada donde se supone que tenés que sentar cabeza o tenés que cambiar tu vida sí o sea yo tengo la cabeza muy sentada en un montón de cosas pero sigo escuchando lo mismo y sigo vistiéndome de la misma manera y sigo montándome de la misma manera y para escribir tengo la misma actitud y también para hablar del libro y de alguna manera con quien tengo conversaciones sobre el libro a mí no me gusta tener conversaciones con el libro solemnes hablando de estructura narrativa y cosas así o sea no es que no me gusta lo puedo hacer pero no es no es como yo escribo ni con quien tengo ganas de hablar ni el entusiasmo que yo siento por los libros por más que lo pueda entender o lo entienda perfectamente ahí no sé si es un cambio de época viste que con la música no es que voy a ir siempre a la música pero viste que con la música quizás nosotros éramos más chicos había como compartimentos que no se rompían era todo bastante más es de esta manera no se puede ser de otra y ahora hay una mezcolanza un poco más si querés desde el prejuicio más saludable esa mezcolanza con respecto a la literatura lo más obvio que me viene y sé que es obvio es Stephen King y Stephen King en los 80 escribiendo duro escuchando CDC pero después ya vendiendo millones de libros y como la parte más solemne diciendo esto no tiene valor hoy si se lo reconoce ese valor por suerte está vivo me parece que en esta época vos podés ser así y te pueden reconocer sí ahora sí y creo que King es súper importante en ese momento lo que pasa es que el pobre se tuvo que dar un palo con el auto y ahí como todo el mundo tenía miedo que se iba a morir decían wow este tipo es un mitólogo es más que un escritor es como Spielberg o sea Spielberg es qué sé yo los chicos en bicicleta por los suburbios como imagen de los 80 no existían lo inventó Spielberg sí total y de la misma manera cuando vos te pones una remera del resplandor o un buzo del resplandor digo del resplandor la trama de la digamos del hotel Overlook de la película de Stanley Kubrick ni siquiera es de King porque King no pensó en esa trama para la alfombra todo el mundo te dice el resplandor y capaz no jamás leyeron el libro sí lo que se acuerdan es de Jack Nicholson enloquecido dentro de ese lugar entonces eso es un mitólogo o sea un tipo donde el origen ya está perdido y vos usás palabras tipo decías recarre algo y vos decís bueno es una chica a la que le hace mucho bullying qué sé yo entonces pero claro a él no se lo reconocieron hasta que se estroló con el coche casi se muere y y todo el mundo estaba tipo no le dimos ni un premio entonces más o menos más o menos se recuperó y le dieron el premio nacional de literatura y todo un montón de cosas pero fue muy yo creo que fue una especie de shock de decir estamos ninguneando a un escritor porque es popular sí total por la actitud que tiene entre las cosas etcétera sí porque no había solemnidad en él que para mí es un revalor no sé como la solemnidad no me emociona tanto por lo menos nunca me he acercado puede haber alguien solemne que te interese que es brillante claro sí 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 a mí me gusta la gente que es rara y que termina siendo solemne por tímida chiflada no sé qué pero hay otra parte de la solemnidad que eso está todo bien pero hay otra parte de la solemnidad que para mí es vanidad sí que es vanidoso que es creer que lo que estás haciendo es tan genial y tan inasible para la gente que no está a tu nivel que entonces tenés que hablar de determinada manera y referirte a eso y relacionarte con eso y con otra gente de determinada manera porque eso es mejor pero además eso es lo que aleja yo creo que también volviendo a lo que decías recién de tu forma de hablar de tu lectura y de tu escritura de tus libros es lo que hizo que también mucha gente se acerque a leerte que tal vez no es una lectora así digamos como que siento que hay mucha gente no por gente joven solamente sino gente que son los primeros libros que leen los tuyos y creo que tiene que ver con eso también puede ser y también un montón de gente que se aleja me acuerdo de esa yo no miro mucho de qué dicen de mí pero me acuerdo por ahí me lo pasa algún amigo con confianza y qué sé yo y me acuerdo que cuando salió nuestra parte de noche en la edición en Estados Unidos es muy pop la tapa es una mano a mí me encanta es como una mano tipo con grandes garras muy colorida con dorado así muy muy pop y me acuerdo me mandó un amigo una conversación creo que de twitter entre escritores diciendo algo así como bueno pero ella se va a arruinar a mí me parece que esa tapa no tiene nada que ver con el contenido de su novela y hay un punto claro la novela no es tan pop es un poco más literaria que eso pero ¿por qué es tan mal que sea muy pop la tapa y que sea divertida la tapa y que atraiga no sé hay como algo a vos lo vos siempre te gustó y a mí me decía uff qué embole que a los escritores todavía les pase esto quiero decir o sea como sobre todo con otros cada cual haga lo que no sé hay como algo muy no me importa tampoco una tapa no te va a arruinar tu carrera ¿qué es la carrera? además en literatura todo loco a mí me gusta igual que un libro que me dé ganas de comprar un libro por la tapa yo a mí también eso es lo que me pasaba mucho con los discos también obviamente a mí también pero además porque cada vez hay menos lugar para tener objetos quiero decir yo tengo la casa yo soy una enferma acumuladora de libros y antes era una enferma acumuladora de discos sí ahora me compro los vinilos de los discos digamos de las cosas que me copan mucho y algunos CDs que por historia por afecto no los puedo tirar y qué sé yo pero el momento de la alegría de agarrar todos los CDs y digitalizarlos y poder vaciar ese ropero para poder poner las mochilas fue groso fue groso para acumularlo con otras cosas claro pero fue groso quiero decir entonces a mí me pasa con los libros que cada vez pienso más cuando veo un libro si también me convence como objeto porque a mí me parece que el ebook está buenísimo sí a mí me facilitó mucho el ebook claro sí 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 no estaba pensando si en algún momento te planteaste esta discusión de me guardo los libros o los pongo a circular viste que hay gente que dice no bueno lo leo y lo como un acto sí yo algunos pasa que tengo muchos pero pongo muchos a circular ayer hice una limpieza y saqué unos 35 libros ponele y después se los doy a una tengo tengo varias variantes tengo la variante la biblioteca no me recibe más libros porque no tiene más lugar pero pero tengo variantes tengo variante amigo que los vende y variante ponerlos a circular por otros lugares algunos los llevo tengo bueno Seba que es el amigo y el chico que hace la prensa de Anagrama que es mi editorial en un momento hizo un contacto para mandarlos a cárceles por ejemplo que estuvo buenísimo sí claro libros míos en realidad porque a veces como hay muchas reediciones sí yo no puedo tener para qué quiero tener 20 libros míos es un disparate bueno yo entiendo vos no porque sos vos pero debe haber coleccionistas que deben querer la primera edición de bajar es lo peor yo lo escribí con la primera edición soy yo entonces me da igual me da igual pero quiero decir como hay ediciones de otros países y qué sé yo me quedo con las traducciones porque son como tapas raras viste qué sé yo te viene uno en árabe está buenísimo pero está bueno ponerlos a circular también los propios los que tienen la suerte de tener muchas ediciones porque no hay tantos libros que tengan muchas ediciones ahora estamos en la primera de un lugar soleado para gente sombría y bueno salen libros tuyos bastante bastante frecuentemente aunque quizás a vos no te parezca pero no sé el de Sued salió hace re poquito también cuatro meses y para dije el de Sued y quiero ir por ahí un poquito y ahora vamos a un lugar soleado sí cómo te llevas con la cuestión de los fans a mí el libro de Sued me encantó obviamente fui fan de muchas cosas trato de conservar como las que me formaron como persona y demás pero no sé cómo será cuando de repente vos sos la que genera un fandom no está por ahora fue todo muy muy agradable y y muy copado creo que el fenómeno que se da con literatura es menos intenso que el que se da con con la música o con otras cosas hay más conversación creo que hay algo que tiene que ver con la palabra que que hace que haya menos histeria y más conversación sí y por por el y y y de alguna manera y en el mejor sentido menos sexo menos sexo quiero decir en el sentido de que no tenés el fan histérico no sólo porque yo ya no estoy tan buena sino porque el propio objeto no provoca eso claro o sea yo no estoy arriba de un escenario entendés toda transpirada espléndida porque puedo tener mi edad y ser Juliette Lewis es una bomba o ser Alison Mozart y más o menos tiene mi edad y es una bestia humana y va a tener fans que están obsesionados a pesar de que tenga 45 años pero no es así o sea vos estás ahí sentadita entonces es otra cosa lo que puede pasar a veces que es medio raro es como el oversharing o sea como que que te cuenten demasiado de algo que hay un momento que es muy emocionante y muy lindo y hay otro momento que básicamente lo que me pasa a mí a veces por incapaz emocional es no saber qué decir claro a veces funciona porque la otra persona tiene una manera muy amable de decirlo me pasó en Madrid un chico que leyó el primer cuento el primer cuento es un cuento de fantasmas que pasa en un barrio pobre y hay mucha gente que muere en situaciones determinadas en general porque los afanan y eso y en chico en Madrid me saludó estaba muy nervioso y me dice que hacía muchos años creo que 2002 2003 cuando estaba super picante acá él estaba viviendo acá con un novio en Rameos Mejía y al novio lo habían matado en un afano y que ese cuento le había revivido todo y qué sé yo por algún motivo cómo lo contó y cómo me lo contó fue muy agradable fue muy de de poder decirle algo pero a veces pasa eso mismo no quiero poner otro ejemplo y eso no sabes qué decir pero es más por ese lado quiero decir o por cuestiones raras tipo ¿ves fantasmas? y vos le decís no y la persona te dice yo sí querés ver fantasmas conmigo yo no quiero está todo bien pero no quiero digamos pero entre otras cosas tampoco quiero porque capaz que si me meto en ese mundo pierdo la capacidad de asombro con eso y la capacidad de escribir o sea no es solamente de miedo es también de autocuidado a mí lo que me generan tus libros es algo de los cinco sentidos como los tengo muy alerta todo el tiempo es como si me encendieras algo que me hace oler lo que estoy leyendo bueno gracias como entonces no entiendo si eso por ahí es algo del género porque pero también me pasó con el libro de Sue como que no es solo en la parte como del terror sino en todo digamos como la propuesta en general entonces creo que por ahí por ahí puede pasar la parte del fan digamos como más freak sí como que hay algo que no sé yo no llego a entenderlo por qué porque cuando vos lo haces yo no la verdad hay gente que te puede decir bueno esta es la técnica todo eso pero hay un punto donde vos no sabes bien lo que pasa vos ejecutás en cualquier instancia de la vida vos ejecutás hay un momento y bueno después que la gente tenga esa sensación por ejemplo yo no lo puedo explicar muy bien pero lo que sí puedo hacer es tener una conversación más copada porque al otro le pasa eso o sea más este más emotiva si querés o sea más desde las emociones no tanto desde desde otro lugar es como algo íntimo sí entiendo claro y te no sé si sorprendes la palabra pero bueno ponele que sí que escribiendo tan argentina porque sí aparte cada uno yo no sé siempre pienso en Parque Chacabuco debe ser porque leí que viví yo vivo en Parque Chacabuco pero sí siempre tengo esa idea de tus cuentos para mí todos andan por esa zona sí zona sur yo soy zona sur yo zona norte no conozco nada me pierdo no sé qué pasa pero bueno es re argentino lo que escribís y tiene mucho que ver con la circunstancia de nuestro país también y de repente se lee en todo el mundo sí con distintos grados de entusiasmo pero se lee en todo el mundo sobre todo en España ¿te sorprende un poco esto o universalidad? yo creo que hay cosas que a ver cuando yo era cuando yo leo suponte leer Stephen King Stephen King es súper norteamericano es terrible terriblemente norteamericano o sea desde las referencias incluso cosas que le criticaban durante mucho tiempo porque ahora se acostumbraron las referencias de decir de fui a que fried chicken o sea ¿no? así no les hacemos promo acá no hay que fried chicken hay uno creo pero bueno pero ponele creo que no nos escuchan pero lo que quiero decir es hace no sé cuántos años cuando yo lo empecé a leer a él no tenía la menor idea de lo que era eso y me daba igual y hay algo y te pongo un ejemplo más elegante quiero decir Dostoyevsky Dostoyevsky me dice que en San Petersburgo hace mucho frío y que es muy difícil encontrar una habitación cuando sos un estudiante y yo le creo no voy a ver si realmente hace tanto frío en San Petersburgo y si es tan complicado para ser un estudiante al punto que te hagan matar dos viejas no es crimenico bueno y creo que eso es lo que pasa con la literatura o sea yo en la literatura no busco entender ese tipo de cosas busco entender como la sensación en otro sentido por eso puede ser recontra fan de escritores mega neoyorquinos ahora pasó un poco esa histeria pero hubo un momento que en Argentina por esas cosas raras de Argentina tipo esta Argentina que es Ramón y Tottenhosen o sea banda que no gustan en ningún lado que gustan en sus lugares pero no tanto como acá en un momento era con Poloster eso Poloster fue un momento segunda mitad de los 90 principio del 2000 era locura tenés que leer Poloster tenés que leer Poloster y Poloster es neoyorquino más que neoyorquino Brooklyn sí 100 y está todo el mundo leyendo eso gente que jamás fue a Brooklyn que no te diferencia a Brooklyn de Queens que no te puede decir ahora sí porque ahora Williamsburg y no sé qué lees como toda cosa hipster pero no está esta cosa aspiracional que solemos tener los argentinos a veces con esas cosas pero antes pues la generación de mi madre era Jorge Amado claro y todos leían Jorge Amado y estaban recopados con Doña Flora y sus dos maridos y Río de Janeiro y qué sé yo yo creo que si te llega otra cosa la mística del lugar el interés en otro sentido no te preocupás tanto por las cosas locales la gente ni sabe que son ciertos lugares de hecho tiene un error el libro que yo pongo que 5 Saltos la localidad de 5 Saltos es en Neuquén y ya vinieron como 17 Río Negrinos ya saltaron aclararme que es en Río Negro y tienen razón y ya en la próxima edición lo voy a cambiar pero quiero decir ah entonces esta va a tener un valor especial la que tiene el error porque me confundí sí porque me confundí de provincia pero nada o sea y encima lo peor de todo lo más patético es que yo estuve en 5 Saltos o sea como se le hablé yo ni si bueno en fin importa pero quiero decir el que me lee en Alicante no tiene la menor idea de eso y da igual yo le digo que ese pueblo es un pueblo que tiene un montón de fantasmas y de historia de fantasmas y es verdad 5 Saltos tiene historias súper turbias quiero decir y después da igual si queda de un lado al otro para el señor de Alicante quiero decir porque yo tampoco te puedo poner en el dedo donde queda Alicante y donde queda Zaragoza no obviamente entonces creo que no creo que hay algo digamos que trasciende eso y creo que tiene que ver con la experiencia de la lectura Clemente antes te decía esta situación de ir a buscar un libro de esperar un libro que sale ir a la búsqueda del objeto y demás siempre me da curiosidad cuando hay o uno habla con escritores y escritoras esta idea de si cuando uno escribe está solo o sola o aparece como el fantasma del lector ¿se escribe para un otro o se escribe para uno? Yo escribo para mí yo no sé cómo es para otros yo escribo para mí incluso en mis incluso en mis limitaciones quiero decir o sea si yo estuviese escribiendo para los lectores ahora hubiese sacado una novela porque después de nuestra parte de noche que es el momento donde cambió como toda la cuestión lo que mucha gente espera es una novela y la verdad que yo estoy escribiendo una novela pero todavía no la tengo lista y no la voy a apurar porque la gente está esperando una novela lamento o sea como me gustaría me gustaría ser más rápida pero la verdad es que yo entre novelas siempre tardé muchos años si va a ser Chinese Democracy que sea Chinese Democracy que sea Chinese Democracy y yo sé también también personalmente te tenés que todo esto es personal sin pensar en el lector vos mismo te tenés que reconciliar con el hecho de que esa novela fue algo especial que salió en un momento especial que se relacionó con el público y provocó algo especial y que eso no lo vas a repetir entonces más vale hacer lo que puedas hacer en general yo creo que en el arte pasa eso es hacer lo que puedas hacer y aunque no se ha buscado está bien que exista como esa tensión de mirá no voy a sacar exactamente el disco que vos que vos querés que yo saque ahora viste no sé Cerati lo hacía genial eso de cuando todo cambio de frente claro decir bueno yo quiero hacer este disco quiero hacer este libro yo creo que es muy sano tener eso yo no sé si lo tengo tan tan aceitado tampoco sé que lo que me pasa es que sacar un libro como el libro de Sued que es un libro sobre ser fan de Sued es una cosa que eso por qué ocurrió en ese momento en ese momento o sea eso ocurrió eso fue durante la pandemia iba a tocar Sued en Chile yo soy amigo de los editores en Chile y ellos me pidieron un libro mucho más chico porque estaban haciendo como una pequeña colección de escritores hablando de músicos de los que eran fans pero un libro más este medio fanzinesco no era esto no vi no Sued porque la pandemia no sé qué pero yo ya estaba escribiendo y seguí 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 y terminó como esta cosa y ellos lo quisieron publicar pero quiero decir es un libro que es la gente no sabe sobre la banda muy poca gente sabe o sea no es un libro sobre pero tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién de los lugares sentís como fanático digamos no importa que no conozcas la banda como que lo lees y si sos o fuiste fan de una banda es la descripción de un fanático y también es lo que te pasa no cambió mucho eso a mí me parece que ahí también juega mucho que sos vos claro puede ser sí digo esta cosa de me gustan los libros que escribe tal escritor o escritora y si tiene una vida que además con la que me pude identificar en algo una vida que está buena no sé si está buena la vida que tuviste pero en principio se ve divertida se ve atractiva no sé o interesante y a todos nos gusta eso verte de una manera tan terrenal me parece pero es eso hay un punto en que uno escribe lo que puede escribir porque escribir es re difícil y es largo sobre todo es re difícil porque es largo vos tenés que dedicarte mucho tiempo a algo entonces tenés que tratar de hacer lo que mejor podés y si le agregás la presión de la fuera la presión de la fuera existe y va a haber esa tensión pero si te rendís a la presión de la fuera primero es abstracta porque hay un montón de gente que tampoco le gustó nuestra parte de la noche quiero decir es una construcción que espera el otro entonces ahí entras en un callejón imposible que para mí no tiene que ver con hacer arte entre comillas en general una cosa que me gusta mucho es obviamente escribís sobre lo sobrenatural sí pero tus miedos ya te escuché en varias entrevistas o te leí en varias entrevistas por lo menos como el miedo que más vi que repetías era un miedo muy terrenal era a la noche la cana llegando a los lugares la razia sí como las esquirlas de la dictadura y y más cerca ahora las enfermedades la todo eso al cuerpo quiero que vayamos en algún momento también pero bueno venimos de te mencioné el video fuera fuera de ahí el video de 12 minutos que se grabó el otro día es como no sé como una discusión que parecía saldada y revive de alguna manera pensando en ese miedo que vos ya dijiste que tenías de piba y es un miedo como sigue latente o no sé si sigue latente pero ¿qué pasa algo con estas discusiones? sí no es como me parece muy no sé muy este muy deprimentes básicamente porque porque me hace acordar un poco a mí es una cosa de Argentina que siempre me me enorgulleció ese consenso digamos y la y haber juzgado a los haber juzgado a las juntas y haber logrado la cuestión de los crímenes de lesa humanidad o sea que todo eso se empieza a confundir o sea esta idea que había implícita ahí de están presos por haber combatido a la guerrilla no están presos por haber combatido a la guerrilla están presos por robo de bebés o sea eso en medio hubo el indulto la obediencia de vida no es solamente una cosa que tengo estudiada sino vivida pero además estudiada entonces digamos esa confusión de términos con algo tan terrible a mí básicamente me deprime me parece una discusión vieja y me parece una discusión deprimente y esto es una cosa que mejor que yo lo dice Martín Coan el número no es que se pueda discutir o no el número no interesa porque el número lo tienen los asesinos entonces son los asesinos los que tienen que decir cuántos mataron no las víctimas las víctimas redondean más o menos una cosa que tiene que ver con sus investigaciones que son investigaciones que además se hacen al margen del Estado porque si el Estado es el que te persiguió por supuesto que le vas a tener bastante desconfianza etcétera etcétera no es simbólico en ese sentido sino que tiene que ver con un con un contexto y con un silencio de parte de los victimarios quiero decir y un número que no quita o por lo menos en mi caso nunca quitó la violencia de las organizaciones armadas pero las organizaciones armadas fueron indultadas por Carlos Menem ya está y eso no son crímenes de lesa humanidad porque es lo que dice la ley qué sé yo mataron gente estuvo mal mucho cometieron muchos errores y también hay un contexto que son los años 70 donde estaba todo el continente incendiado con organizaciones revolucionarias organizaciones armadas o sea no es no es un caso aislado y que no tiene que ver con un contexto con ciertas pretensiones de otro tipo de hecho la Argentina económicamente en el 73 74 no estaba tan mal como si uno empieza a pensar lo finito quiero decir yo conozco un montón de gente que militó en esa época que estaba en contra de la opción por la lucha armada eso son otras cuestiones pero los militares no están presos por eso y a mí toda esa confusión sobre todo de gente que no necesariamente lo tiene que tener pensado o estudiado me parece muy deprimente porque ese era un consenso del que se había llegado a partir de un montón de datos históricos pero bueno lo que pasa es que la historia y el presente y lo que es verdad y lo que es real y todo eso está muy puesto en cuestión hoy sí todo el tiempo todo el tiempo a mí no es casual yo me encuentro con gente que se incorporó al lenguaje una cosa esto parece re loco que lo diga pero se incorporó al lenguaje una cosa muy rara que es que te dice por ejemplo yo lo miro y le digo yo siento que esa remera de Led Zeppelin está muy buena yo no siento que está muy buena esa remera de Led Zeppelin o sea yo a mí me gusta esa yo pienso que o sea quiero decir reducir cuestiones que no tienen que ver con sentir es subjetivo pero hoy tiene un peso muy grande yo lo siento porque la verdad ahora depende de cómo la sentís claro y eso no es así o sea hay cosas que pasaron yo soy periodista entonces me violenta en muchos sentidos pensar que la opinión tiene que vos podés opinar de cualquier manera eso está muy bien pero pensar que que la opinión tiene valor de dato la opinión no tiene valor de dato la opinión no es un dato es una opinión entonces eso me parece muy deprimente o sea me parece como que una cosa que se construyó socialmente con la mayor objetividad posible que es casi una cosa imposible de hacer derrocharla de esta manera es muy deprimente voy al otro miedo porque me interesa particularmente nosotros ya estamos también en cuarenta y pico vos estás cincuenta por ahí cincuenta cincuenta solo segundo tiempo lo que se conoce como en segundo tiempo y veo que a veces compartís River Phoenix yo tengo una cosa con la belleza también me gusta ver la belleza y es re loco porque mientras uno ve la belleza también uno se va poniendo más grande va pasando el tiempo el cuerpo es diferente y me interesa saber qué te pasa a vos con todo eso también con el cuerpo propio aparte pensando en el segundo cuento también de la que tiene como la enfermedad esa rara eso es demasiado no vamos a llegar ahí pero bueno pero es terrible para las mujeres porque las mujeres no pasamos o por lo menos mi generación pero creo que se repite a juzgar por la cantidad de chicas de veinticinco con fillers en la cara que veo que es como chicas tan redondas o sea a veces van a salir volando por el aire o sea y esto pasa porque no tienen arrugas y todas iguales la misma cara es tremenda yo el otro día creo que era siempre me las confundo a Kylie Jenner y su hermana porque aparte hablan igual pero bueno una de las dos creo que es la que tiene la marca de maquillaje estaba Kylie estaba tan terriblemente parecía que primero parecía recién levantada y al rato parecía que estaba hinchada y maquillada como inflada y vos decís ¿cuántos años tiene? ¿25? estamos locos bueno Ryan Gosling también se lo hizo no es solamente de chicas quiero decir a mí me satisfacen porque no me gusta no lo aguanto entonces me encanta me encanta a todas mis amigas que están enamoradas de él decirles mirá está redondo como no 50 años no podemos estar con Ken no 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 las chicas sí pero nosotras la señora que vimos todo bueno a mí lo que me pasa con eso es como una cosa más analítica que es yo cuando era chica a mí me gustaba mucho montarme que yo era muy rockera entonces andaba como yo incluso hace no tantos años tiré la ropa de esa época y es alucinante porque me acuerdo tenía un vestido negro era me quedaba remera era un vestido larguito y me acuerdo de discusiones con mi papá que mi papá me decía no podés salir así a la calle y yo le decía yo soy una mujer libre y no sé qué porque mi cuerpo es mío porque claro en el punk y en esas cosas toda esa cosa de mi cuerpo es mío y hago lo que quiero ya existía no era tan vacío pero ya existía y yo después veo lo que mi papá y claro era una pocina pocina era más o menos larga pero de leopardo y después como un corpiño de no sé de cuero no o sea y yo tenía 16 años era como no 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 matar o sea un padre solo te voy a decir no salga hacia la calle y después bueno lo demás el destino pero en esa época yo a pesar de que hacía eso y qué sé yo lo hacía por actitud por rockera por qué sé yo pero yo no me sentía a gusto con mi cuerpo no me veía linda no me no me gustaba para nada y después por ejemplo en la etapa del libro de Zod usábamos una foto mía de esa época y yo la miro y digo esta guacha está recontra buena pero yo esa foto es increíble pero yo me sentía los borseos con los borsegos y el pelo y yo me sentía fea rechazada permanentemente pero no solamente por chicos y eso sino en general por otras chicas o sea y con mi mismo cuerpo no encontrar ropa y no sé qué después entras como en otro periodo más de juventud donde seguís peleándote con esas cosas y después llegás a esta edad donde ya no te preocupa tanto te vestís como se te canta o sea como hay una relajación en ese sentido pero al mismo tiempo tu cuerpo está entrando en otra metamorfosis que es la metamorfosis del climaterio que es horripilante y de la que no te quejes vos yo me quejo que estoy en mi día 2 de menstruación claro yo también me quejaba en mi día 2 de menstruación esto porque no sé saben lo que es venir a trabajar en mi día 2 de menstruación aparte a mí me dolía hasta el 3 cuando es un día de coágulos el de hoy chicos es un horror por primera vez coagularte no una feria no 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 y además podés estar yo entiendo perfectamente porque estás sentada ahí y decís me estoy manchando tengo que ir al baño no 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 fuera de joda no lo saben no lo saben no saben lo que es manchar agradecemos para nosotros mancharnos es con café entonces hay algo con el cuerpo digamos que vos tenés como todo ese proceso ese proceso determina y decís va a estar buenísimo después no está buenísimo te empieza a cambiar el cuerpo el pelo lo tenés de una determinada manera tenés humores insólitos tenés los calores todo esto no se te informa o sea no solo no te lo informan las otras personas que tienen tu edad sino que no está en la conversación social no se habla de eso no se habla de eso o sea es como todavía yo veo discusiones que están buenísimas pero veo discusiones por ahí en consignas y qué sé yo de por no tener miedo a volver caminando de noche yo nunca tuve miedo de haber caminado de noche porque yo es una salvaje y volvía caminando borracha a mí eso es una discusión que se me pasa pero entiendo que hay un montón de mujeres que las atacan de noche y tienen miedo de lo que sea ahora podemos hablar de los sofocos alguna vez también porque yo caminar de noche ahora te camino hasta la Antártida porque en todo caso tengo miedo de que me afanen nada más ¿me entendés? o sea pero estoy en forma etcétera etcétera así que lo camino tranquilamente pero tengo siete sofocos por camino no sé si son ataque de pánico dengue muerte simplemente un calor simplemente un calor digamos y cuando te empieza a pasar vas al ginecola ginecola te dice ay no te lo digo porque a no todas las mujeres le pasa para no sugestionarte ¿cómo te vas a sugestionar con una cosa que es que estás bañada en sudor en un momento dado no es sugestión eso o sea te cayó un balde de agua en la cabeza o es una cosa hormonal que me tienen que explicar sí entonces hay aparte no es que porque no se hable no va a pasar claro sucederá además creo que hay algo como de vergüenza de eso porque hay algo que pasa y esto hablando en serio el cuerpo de la mujer cuando deja de ser cuando deja de reproducir o sea cuando deja de producir en algún sentido y producir también lo pienso dentro de la cuestión capitalista que tiene que ver con el deseo o sea cuando ya tu cuerpo no es un cuerpo un cuerpo que está ahí para ser deseado en el sentido que sea trabajo sexo etcétera o sea para un varón también conseguir un trabajo a los 50 y pico de años es un drama para todos pero quiero decir al cuerpo de la mujer además de eso se le agrega que literalmente la naturaleza te dice estás cargando con la muerte o sea te secas como las ramas secas claro dejas de lo que pasa este bajón que es sangrar todos los meses pero cuando deja de pasar es como una especie de duelo porque lo que significa es que se murió eso y ya no sirve más así que da igual que tengas ese órgano o no para recta final claro a los 50 cuando te quedan muchos años de vida con suerte si no te enfermas y donde sos una mujer muy productiva y que puede estar quizá en su mejor momento intelectual lo que te está pasando a vos bueno los últimos 10 años y seguís sosteniéndote digamos si y bueno y tenés que manejar eso con tu cuerpo y es terrorífico por eso en muchos relatos se tratan de eso porque es realmente terrorífico es como que tenés el enemigo en tu cuerpo y además tenés un discurso desde afuera que primero uno es el silencio o sea de esto no se habla y el otro discurso es tenés que aceptar tu cuerpo tenés que abrazar tus arrugas tenés que sentirte bien con vos misma sos una mala feminista etcétera etcétera y el tercer discurso es las mujeres de cierta edad pueden ser bellísimas y te ponen fotos de Isabela Rossellini Mercedes Morán o decís loca fueron toda la vida fueron hermosas viste o te dicen mira se puede llegar bárbara a tal edad y te ponen fotos de Nacha Guevara voy a decir pero Nacha es un ser extraterreno porque además si se operó le quedó increíble a mí me fascina mucho algo que pasa con la gente que es muy linda de joven cómo se desespera cuando empieza a perder un poco eso cómo no acepta una belleza que para mí está buenísima también la belleza de entiendo igual pero no me toco o sea fuiste una persona linda vas a seguir siendo linda en los términos de la época de tu cuerpo pero me obsesiona eso lo que pasa es que hay una necesidad creada que tiene que ver con el mercado o sea si vos te pones a pensar hace 10 años los tratamientos el skin care no existía no existía y ahora yo también digo a ver este serum mejor que el otro y este tiene y algo entonces no este que tiene otro entrás entrás no tenés manera no entrar y compartís la rutina que tenés yo la verdad no sé si me estoy metiendo químicos en la cara o no pero quizás es tu no sé tu astrología tu yoga porque en definitiva el tratamiento hace 5 años seguramente era otro y hace 10 era otro y así y así toda la gente convencía que era el tratamiento y así y al mismo tiempo no es estoy hablando con una amiga y me decía bueno pero todo esto que hacemos no sirve porque la que va es en los empics que están tomando todas y por eso Emma Stone está así de flaca y yo la miro pero le digo pero nosotros no nos parecemos Emma Stone siempre aparece algo nuevo siempre aparece algo como los celulares el nuevo ya es viejo claro cuando tenés el nuevo ya es viejo entonces eso la manzana la manzana digo no la zanahoria la zanahoria la zanahoria y encima en Argentina con que la zanahoria está en Tanzania o sea no hay manera de alcanzarla de ninguna manera porque no tenés como pagarla entonces todo eso hace que tu relación con el cuerpo en este momento sea básicamente una relación de otredad y la relación de otredad es lo que pasa en el terror o sea cuando el otro no lo entendés es lo desconocido que tu cuerpo sea lo desconocido es terrorífico y se mezcla con una sensación de culpa también porque de la mano de lo del autoamor y todo es no bueno y si no me quiero ah no soy ni hija de puta porque no me quiero no me quiero que mal que estoy es una constante de malas noticias si es como me puedes dejar estar un poco neurótica si es como tengo derecho a estar loca y tener un momento de no soportarme a mi misma en mi cuerpo es totalmente vanidoso insalvo estar todo el tiempo amándote a vos misma me parece a mi no me gusta es mentiroso yo prefiero la gente que no se quiere te digo la verdad obvio obviamente la gente que te es pero se puede usar la promo para no querer a los demás además claro por supuesto por lo menos tres o cuatro diez claro diez para empezar y ahí pero que es esto no pensaba si lo que decía Clemen esto de la obsesión por lo que supuestamente es la belleza no puede tener que ver con si es puramente con la belleza o con tratar de detener el tiempo que es todavía más absurdo yo creo que la obsesión es con detener el tiempo la obsesión con la belleza es otra cosa la obsesión con la belleza yo creo que tiene que ver con algo un poco más porque la belleza es subjetiva para cual pero hay teorías sobre la belleza y que se yo y cuando yo pienso en la belleza lo pienso en los términos románticos como algo como algo permanente como algo melancólico si querés también como algo inalcanzable por eso te parecen bellas las ruinas por eso te parecen por eso te parece te parece bello que alguien muera joven es terrible lo que estoy diciendo pero River Phoenix sea River Phoenix porque se murió joven lo mismo que James Dean etcétera o Marilyn Monroe o sea quiero decir hay algo de eso de lo imperecedero o lo que sentís como imperecedero que tiene que ver con la belleza que si es más que mantener la juventud es mantener un instante ¿no? o sea que es un instante glorioso trascendente como ese momento de gloria estética que te puede pasar con cualquiera que eso es lo terrible pensaba perdón bajar es lo peor cuando vos creo que es en alguna de las ediciones nuevas que al principio explicás un poco sobre la belleza de Facundo el protagonista que justamente me da mucha intriga como haces para que no haya dudas de que es una persona hermosa y hablando de esto de que la belleza es subjetiva pero cualquiera que lee la descripción de él le va a parecer que es la persona más hermosa del mundo y vos decís ¿cómo hizo para que todos pensemos eso? porque esos son los trucos del romanticismo eso es de leer a Baudelaire Lord Byron y cómo piensan ellos en la belleza cuáles son los atributos clásicos está bastante codificado que es algo lejano es algo inalcanzable es algo que deseas pero y que a veces te permite acercarte pero después no es como un gato claro yo lo que cuando pienso en belleza digo gato ¿qué hace el gato? ¿cómo se mueve el gato? ¿cómo no te quiere el gato? y parece que sí te quiere o sea el gato nunca es feo ¿viste? el gato es lindo es chiquito es lindo o sea es como el gato muere lindo como Paul Newman o sea Paul Newman es increíble Paul Newman es increíble sí claro es eso es como es el definitivo Paul Newman es el definitivo sí ahí no es subjetivo eso no pero ese no es subjetivo y él no se veía guapo Paul Newman no se veía guapo no Paul Newman entre los 30 y los 50 es impresionante no sé si no se veía guapo no le parecía bueno es la insatisfacción también la belleza tiene eso o sea cuando la tiene el otro quiero decir vos tenés que notar cuando es muy vanidoso lo arruina un poco tiene que estar un poco roto un poco herido lo que le pasaba a Newman era decir ok yo soy más lindo pero soy peor actor que Montgomery Crift y soy peor actor o sea como de mi generación soy el más flojo y mi mujer es mejor que yo y laburaba con Robert Redford y que era muy bueno también y además era muy lindo también la última que te quiero hacer la época del punk cuando eras adolescente el punk estaba en el margen sí y en el margen era un lugar muy rico para encontrar información ya sea artística ya sea de cualquier cosa de derechos humanos de lo que fuera lo digo porque tenemos casi la misma edad y seguramente estuvimos en algunos recitales al mismo tiempo ¿te sigue interesando el margen? ¿crees que existe el margen todavía? sí, sí existe el margen o sea es más difícil de encontrar pero existe incluso existe en redes o sea es como hay un momento que llegás y existe en el punk lo que era interesante yo aprendí más de feminismo en el punk que leyendo cosas o sea yo me acuerdo tenía Patricia Pitrafesa de Cumbia Queers tenía un fanzine espectacular que se llamaba Take Back Your Life que era un fanzine feminista y yo aprendí ahí un montón de mi cuerpo de teoría feminista que te abría como caminos quiero decir ¿no? sí yo del aborto legal y todo eso lo aprendí por G Devils y Fan People claro o sea que además fue un quilombo porque se sacaron ese era un un split un split un split era un split que se llamaba el aborto ilegal asesina mi libertad y lo presentaron en el cemento y todos los punks varones estaban súper enojados ahí se les agarró como el provida de repente fue muy fuerte como darte cuenta hasta dónde tocaba eso ¿no? porque después eran todos ya hay muerte y no nada y después hoy sí yo creo que todavía lo encontrás lo que pasa es que hay muchas cosas y es abrumador también ver a dónde está lo que corre por los márgenes pero lo que pasa es que a veces también lo que corre por los márgenes lo que tiene para mí es que es diferente a mí me pasa por ejemplo cuando veo estéticas estas estéticas como muy la estética del fanzine casete etc hay como un montón de chicos que volvieron como esa cosa analógica y hay cosas ahí que son mucho postureo pero hay cosas que son súper interesantes lo que pasa es que yo lamentablemente me dan mucho casete yo no tengo donde escucharlos porque yo soy una persona grande lo revolé lo revolé todo pero quiero decir cuando te metes un poco por ahí quiero decir es eso hay mucho postureo pero también tiene cosas interesantes hay sellos secret bones es un sello espectacular hay un montón que tiene que ver en podcast encuentras cosas alucinantes quiero decir hay que hay que buscar un poco más y en las ciudades patear ciudades y meterse en lugares y eso el último libro es un lugar soleado para gente sombría el último libro de Mariana Enríquez ya hay una bibliografía basta basta que pueden que pueden buscar Mariana gracias no de nada un placer por favor un placer espectacular estuvo gracias ponete un temita ya no me acuerdo que teníamos ahí Nico es un amigo y y no es solamente un amigo sino que es un periodista espectacular y estuvo re bueno charlar con él y después bueno Mariana Enríquez es lo que acaban de ver y escuchar si no la leyeron vayan a leerla no sé cuánto podemos aportarle nosotros desde acá a alguien que es probablemente nuestra escritora más popular hoy por hoy libra por libra entiendo que el chat está copado y eso me hace muy feliz el chat está copado bueno festejan los invitados que ídolas Mariana había alguien que decía acá no conocía a Mariana un placer escucharla eso también está bueno para lo que decías recién la gente que por ahí no la leyó nunca o que vio alguna entrevista pero no leyó ningún libro de ella ideal no sé depende de quién sea la persona arrancar por cuál qué sé yo si por ahí sos muy fan de la música podría arrancar alguien por el de sued no yo te diría por alguno de los decuentos los peligros de fumar en la cama las cosas que perdimos en el foco en qué momento se te fueron los nervios si es que ya se te fueron no no cuando entró pero bueno es que el temor viste cuando el temor de quedar mal con una pregunta esas cosas sí sí te pasa sí sí pidió selfie después sí total general y selfie como la comunión viste y sucedió lo más hermoso hablamos de menstruación con Mariana Enríquez y hablé de gatos cuando me fui de acá muy emocionada menstruación y gatos gran tango menstruación y gatos la vieja roja en poca claro no me canso de escuchar a Mariana qué buena nota invítela más seguido bueno hay que ver si claro si está en Argentina y si tiene ganas de volver a decir lo mismo porque qué buena entrevista bueno es bastante unánime ¿no? el festejo y que me quedó más atrás pero mucha gente celebrando que haya venido Nico bien así que bueno la gente muy contenta bien y en instantes vamos a tener El Hijo Creer con Alan Longy hace varios días que no hacemos transición con Alan así que ahí se va poniendo los auriculares y le damos la bienvenida ¿cómo andan? ¿cómo va eso? ¿cómo estás?